Creemos que en medio del carnicero de Zárate, que persiguió y mató al ladrón, contribuyendo a este debate cavernícola sobre lo aceptable o no de la ley de la selva, es, no increíble, pero repugnante que se debata en torno de esto. En medio de eso, decía, volvieron a cruzarse variados datos, datos confirmatorios de un presente y horizonte económicos cada vez más complejos. Por supuesto que vamos a hablar hoy de la audiencia por el tarifazo, la audiencia pública por el tarifazo del gas, pero nos parece que corresponde empezar por el reconocimiento del ministro Prat-Gay acerca de que los ultra prometidos cambios en el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia llevarán al menos dos años. porque el gobierno abandona, sí, uno de los compromisos publicitados con intensidad, con mucha intensidad, durante la campaña de Cambiemos. Dice ahora haber descubierto que las implicancias fiscales de lo ofrecido alegremente antes de las urnas requieren una propuesta realista. Macri se cansó de jurar que en su gestión los laburantes no pagarían ganancias al punto de haberlo registrado, más de alguno de ustedes se acordará, en uno de los spots más difundidos de las estratagemas preelectorales. Pero no fue una irresponsabilidad haber anunciado con tanto bombo y platillo lo que hoy desandan. es otra consecuencia de un modelo de transferencia bestial hacia los sectores de mayores ingresos. Del mismo modo en que tensaron la cuerda con los tarifazos para probar la reacción social, no porque se hayan equivocado en los cálculos, hoy reniegan de las modificaciones en el impuesto porque los gobernadores están con arcas exámenes. Entonces, provocar un nuevo agujero fiscal por vía de rebajar ganancias a los trabajadores, ¿qué haría? Privaría a las provincias de los fondos coparticipables que necesitan como el agua. De cada 100 pesos del impuesto a las ganancias, 64, para que se entienda mejor, de cada 164 se coparticipan con las provincias. Si rebajan eso, las provincias se quedan con menos plata todavía. La pregunta vuelve a ser, Macri y sus tan brillantes equipos de CEOs y tecnócratas, ¿qué esperaban que ocurriese después de haber molido al Estado con la quita de retenciones al complejo agroexportador, más una mega devaluación simultánea? Nunca había ocurrido una cosa igual. No solo la devaluación, además le sacaron la retención. Suponiendo que en verdad confiaban en una lluvia de inversiones que ni siquiera es garúa. ¿Qué pensaron? ¿Qué tormentas benéficas de esa naturaleza de inversiones dan resultado de la noche a la mañana? El gobierno de Macri, con 10 meses recién cumplidos, solo 10 meses, provocó ya el endeudamiento externo más fenomenal que se registre en un lapso tan corto. Alrededor de 38 mil millones de dólares. Según la cifra que incluso es admitida oficialmente. De eso está viviendo. Con el agregado de provincias que también se lanzaron a un festival de bonos con intereses dolarizados para captar fondos a como sea y que a plazo más corto o levemente más largo habrá que pagar. Esto no es cambiemos. Esto es volvamos a lo peor. La explicación más extendida entre varios analistas, algunos de ellos muy prestigiosos, por favor, y aplicados a entender el mundo pro desde su surgimiento, es que la inexperiencia de sus cuadros empresariales puestos en funciones de manejo político nacional lo llevó, aunque suena increíble, a pensar en que la adhesión ideológica del establishment significaría un apoyo concreto y traducido en artes de magia aquí y en el exterior. Puede ser, y sobre todo si se le suma, que contaron y aún disponen de los versos de la herencia recibida y más luego el avance a derecha que muestra la región. Pero en todo caso suena más atendible, todavía, que la clave es el conjunto de intereses reaccionarios unívocos representados en una administración como esta, porque eso va más allá de los cálculos que hayan sacado sobre el apoyo específico que encontrarían. En otras palabras, no se trata de que el gobierno vaya a retroceder siendo que no halló lo que aguardaba. Por el contrario, es esperable que profundice un rumbo cuyo destino inevitable es la represión de la protesta social. De hecho, hay signos cotidianos. El anuncio de que pasa mejor vida la eliminación de ganancias a los trabajadores, y que no deja de girar en torno de solo el 10% de la población económicamente activa, motorizará el paro general de todas las centrales sindicales. casi seguro. Es un cuadro de relación inversamente proporcional al agotamiento de las culpas kirchneristas, como todo argumento, si es por el andar de la economía. Les queda, por cierto, arreciar con las embestidas judiciales. Sin embargo, daría la sensación, alimentada por la caída de la imagen del gobierno en toda encuesta, incluyendo las de orientación oficialista, de que ese recurso presenta igualmente signos de estar cansando, tanto como el denuncismo sintón-nisón. Y acerca de la dichosa herencia, y a pesar de que lo que sigue, creo, ya circuló con profusión en las redes y en algunos artículos periodísticos, cabe distinguir al paper que nuevamente propagandizó el macrismo para hablar del clima favorable a las inversiones en Argentina. Los grandes ejecutivos internacionales que se agruparon esta semana en el Centro Cultural Kirchner, concretamente 1.600 CEOs de 62 países, pudieron leer que somos el segundo PBI per cápita más alto de la región, que ocupamos el puesto latinoamericano número uno en educación y en el índice de desarrollo humano, y que se tiene, la Argentina tiene, la segunda mayor conectividad del subcontinente, con 65% de usuarios de Internet. No dijeron, en cambio, que además, recibieron el país con uno de los endeudamientos en dólares más bajos del mundo, para volver a situarlo al cabo de estos diez meses en un rango alarmante. Se verá todo esto en que terminará la audiencia pública, comenzada ayer por el tarifazo del gas. Por lo que pinta, difícilmente sirva para ventilar y menos que menos corregir. La exposición de Aranguren, así lo demostró, aspectos estructurales de los costos de producción, transporte y distribución del sector. El domingo pasado, página 12, reveló las conclusiones del grupo de expertos que el diario convocó para analizar los balances de las empresas concesionarias del servicio de gas. Y de allí surge por qué el gobierno no abre la información. Bajo la modalidad de asistencia técnica, con los propios accionistas de las concesionarias, se giraron utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras los balances presentados en Argentina declaraban quebrantos. Se contrataban a sí mismos, encubriendo el giro de utilidades. Tal lo resumido por el colega Raúl de la Torre, las autoridades ni siquiera se preocuparon por desmentir, con tibieza, con algún subterfugio, este estudio que no sólo se aplicó al segmento del transporte del gas, sino a los otros eslabones de la cadena. Pérez Companc, Enron, Techint, TGM y TGS, transportadoras del norte y del sur, las dos transportistas del gas, Compañía General de Combustibles, Total Gas, integran la nómina de esos grupos accionistas. Alguno tuvo destacada participación en el foro de gente como uno, desarrollado en el CCK, que según parece estaba en condiciones edilicias impecables, no sumido en el deterioro lamentable que los macristas denunciaron a poco de asumir. Analizan los expertos que estudiaron estos balances gasíferos, sugirieron, más que analizar, que la metodología de encubrir utilidades hacia afuera y la grimear quebrantos internos es análoga a la que utilizaba TBA, la concesionaria del tren Sarmiento. La auditoría y el fallo judicial ya habían señalado la centralidad del factor económico como desencadenante de la tragedia, mientras la concesionaria reclamaba por el supuesto retraso de los ajustes tarifarios, insisto, contrataba de manera directa con sus accionistas, trasladaba la ganancia a esos actores y evidenciaba rentabilidad nula en cabeza de la concesionaria. Para el cierre, y de todas formas, y si es por cuestión de perlitas, queremos decir que se llevó las palmas, cuando uno habla del cierre está hablando de esta suerte de balance, justamente, que hace de la semana, se llevó las palmas el ministro de Educación y Deportes. Esteban Bullrich estuvo ayer en un acto en la ciudad rionegrina de Choel, Choel, y conviene repasar sus palabras textualmente. Dijo, hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación. y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Esta frase del ministro provocó, por lo que se vio en la prensa, ayer por la tarde, algo así como vergüenza ajena, hasta en los voceros mediáticos del macrismo. Y es comprensible. Por favor, puede continuarse hasta el cansancio la polémica sobre Roca y sus andanzas. Pero comparar una pretensión de gesta educativa con lo que, objetivamente, fue una masacre que muchos historiadores y estudiosos elevan al nivel de etnocidio institucional es, de mínima, una ofensa al intelecto. Y que incurra en ella, nada menos que el ministro nacional de educación bueno, lleva el asunto a un terreno complicado de descifrar, uno diría. porque, convengamos, refuerza el interrogante ya formulado cuando advirtieron que cambiar la moto o el celular o viajar al exterior era una fiesta que no puede ser para todos. Cuando alertaron que si la nafta estaba cara había que dejar de usar el auto. Cuando le pidieron perdón a los españoles por haberles expropiado YPF. cuando llamaron a ir abrigados por la casa en lugar de usar la calefacción. O cuando el 9 de julio, precisamente, Macri aludió a la angustia, así dijo, que sintieron los patriotas, que habrán sentido los patriotas, fue su frase textual, al separarse de España, de la corona. La pregunta, decíamos, ¿son que se hacen o se hacen? O se hacen. Las dos cosas. ¿Verdad? 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 ¡Gracias!